Noticiero Ciudadanos Jueves 26 de enero, amigas y amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Damos paso a la información. El presidente Rafael Correa cumplirá con varias actividades durante su agenda en Europa. Le contamos cuáles son en la siguiente nota. El presidente de la República, Rafael Correa, durante su gira en Europa cumplirá con varias actividades. En Italia, el 26 de enero, se prevé un encuentro con estudiantes de la Universidad de los Estudios de Génova. Entre los asistentes estarán 200 estudiantes del Ecuador, entre ellos 10 becarios de Cenecit. El 28 de enero, por la noche, compartirá con migrantes ecuatorianos residentes en Milán, en la tradicional Noche Cultural. Se estima que al evento acudirán alrededor de 3.000 personas. Más adelante, el sábado 28 de enero, en su parada por Barcelona-España, el jefe de Estado rendirá su informe de labores semanal número 510. El enlace Ciudadano no se ha hecho antes en Barcelona y es la segunda población más grande de España. Ese mismo día también se realizará una noche cultural, la cual tendrá gran concurrencia de compatriotas. El día domingo 29 de enero, en Murcia, el mandatario ecuatoriano participará en el Mundial del Encebollado, un evento gastronómico en el cual por primera vez los restaurantes ecuatorianos afincados en ese país podrán competir y exponer esta deliciosa receta nacional. Después de ese evento, el presidente se trasladará a Valencia, España, para la Tarde Cultural, en donde se presentarán grupos artísticos representativos del Ecuador y el primer mandatario brindará unas palabras a los asistentes. El lunes 29 de enero, el líder de la Revolución Ciudadana viajará a Madrid, en donde realizará un saludo protocolar con el presidente y el rey, a quienes agradecerá por la ayuda enviada después del terremoto del 16 de abril y por el apoyo en el acuerdo comercial con la Unión Europea. Entre otras actividades, Correa tendrá una reunión privada con docentes, dará una conferencia magistral de Economía en Desarrollo, almorzará con becarios y mantendrá un conversatorio con medios de comunicación. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Tratará el trabajo humano y los salarios exactamente de la misma manera que el mercado de papas nos muestra la pobreza del debate, fue lo que expresó el presidente Rafael Correa al referirse al debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. El presidente de la República, Rafael Correa, en su cuenta de Twitter, se refirió a uno de los temas del debate presidencial que se realizó en el Centro de Convenciones de Guayaquil y cuestionó que ninguno de los candidatos haya rechazado la denominación de mercado laboral. Ante esto, el jefe de Estado manifestó lo siguiente. El ser trabajo humano no es una mercancía y el salario no es un precio más. El trabajo humano tiene un valor ético porque no es un objeto, es sujeto. No es un medio de producción, es el fin mismo de la producción y una forma vital de llenar nuestra existencia. A esto añadió que el salario es pan, sustento, dignidad y uno de los fundamentales instrumentos de distribución, justicia y equidad. Tratar el trabajo humano y los salarios exactamente de la misma manera que el mercado de papas nos muestra la pobreza del debate y lo que está en juego el próximo 19 de febrero. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La comunidad internacional reconoce las acciones del presidente Rafael Correa como líder no solo de Ecuador, sino de la región. Danilo Medina, presidente de República Dominicana, pidió un fuerte aplauso para el primer mandatario, quien de acuerdo a Medina ha sido uno de los propulsores y fundadores de CELAC. El presidente Correa se está despidiendo este año de la CELAC. Fue uno de los propulsores y fundadores de esta comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños. Es un hombre que a lo largo de toda la vida de CELAC se ha entregado de corazón. Es un latinoamericanista auténtico. Y lamentamos su partida. Quisiera que nos pongamos de pie y le tributemos un fuerte aplauso a Rafael Correa. Gracias. De esta manera, los representantes de la CELAC despidieron al primer mandatario, Rafael Correa, en esta última cita regional en la que participa como presidente ecuatoriano. El jefe de Estado recordó que este organismo nació para dar a los pueblos una voz fuerte y unida ante la comunidad internacional. En este contexto, precisó que como bloque se debe asumir una clara posición en defensa de los migrantes. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras. Es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. El presidente Correa también hizo un llamado a los países de la región para que caminen con sus propios pies y solucionen sus divergencias en el seno de la CELAC y no en la Organización de Estados Americanos, OEA. Si no tenemos que procesar conflictos, ¿por qué se lleva Venezuela a la OEA? O hay que discutir nuestros conflictos no en CELAC, sino en Washington. Sinceramente creo que esto es impresentable en nuestra América del siglo XXI. Ya es hora de caminar con nuestros propios pies. El jefe de Estado ecuatoriano además señaló que en los últimos 10 años nunca se hizo tanto como ahora en América Latina. Y sin embargo, enfatizó que hay claros intentos de detener la integración. Hace 10 años encontré una Latinoamérica destrozada por el neoliberalismo. Y aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora. Al finalizar su intervención, Rafael Correa contó la anécdota de un chofer de un bus a quien lo saludó y la sorpresa que tuvo este ciudadano ante este gesto del mandatario ecuatoriano. Saluda al conductor, como siempre hago. Y al final se me viró y me extendió la mano muy efusivamente y me dijo, Presidente, usted es el único que me saludó. Por favor, no nos olvidemos quiénes son nuestros mandantes. No nos olvidemos por quiénes estamos aquí y a quiénes debemos de servir. En esta quinta cumbre de los jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, los países integrantes se comprometieron a unir esfuerzos para enfrentar las amenazas a sus economías por el reverdecer del proteccionismo y rechazaron la criminalización de la migración, en clara alusión al gobierno de Donald Trump. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro tema le contamos que el Consejo Nacional Electoral entregará los kits para el sufragio hasta el 6 de febrero. El Consejo Nacional Electoral CNE dio a conocer la conformación y el cronograma de distribución del paquete electoral para los comicios del próximo 19 de febrero. Este material electoral que se encuentra en el Centro de Exposiciones y Convenciones Mitad del Mundo está resguardado por miembros de las Fuerzas Armadas. Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, informó los materiales que conforman el paquete electoral y explicó el porcentaje de impresión de las papeletas para la elección de dignidades de elección popular. Les incluye el kit electoral, cada uno de los materiales que ustedes pueden ver acá y que obviamente son parte de las innovaciones electorales que también tenía planificado y está ejecutando con tiempo. Y también pueden ver la calidad del esferográfico, también pueden revisar las actas auxiliares, también se puede revisar el biombo urna y todo, cómo va debidamente empaquetado en este kit electoral. Por su parte, Jorge Vega, director nacional de operaciones y logística, resaltó que la empresa encargada del armado de los paquetes electorales fue adjudicada después de haber participado en un concurso público para cumplir con este proceso. Los paquetes de documentos y las papeletas vienen con un chip, una etiqueta RFID. Ayuda en el momento de la recepción de estos elementos para posteriormente ingresados a la bodega y posteriormente colocados. Las instalaciones de CEMEXPO para el armado de los paquetes cuentan con 10.000 metros cuadrados cubiertos para el resguardo del material y el espacio necesario para el ingreso de los vehículos que transportarán los kits electorales. A partir del próximo 28 de enero, el Consejo Nacional Electoral dará inicio al envío de 830 paquetes electorales a las oficinas consulares del Ecuador en el exterior. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos sobre la gestión de BAN Ecuador en beneficio de la ciudadanía. Gracias. 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 Donald Trump. Gracias. 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 Trump firmó un decreto sobre refuerzo del control migratorio que contiene la directiva para iniciar la polémica construcción. Este es un breve resumen de las acciones contenidas en mis órdenes ejecutivas. El secretario de Seguridad Interna, trabajando en conjunto conmigo y mi equipo, comenzará de inmediato la construcción de un muro en la frontera. Trump aseguró que con estas medidas será posible salvar miles de vidas, millones de empleos y miles de millones de dólares. Una nación sin fronteras no es una nación. Desde hoy, Estados Unidos vuelve a tomar el control de sus fronteras, recupera sus fronteras. El decreto también veta la liberación de inmigrantes ilegales detenidos y mantiene la prioridad de deportación para inmigrantes con antecedentes criminales. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto lamentó el decreto firmado por su homólogo estadounidense Donald Trump de construir un muro fronterizo y ordenó a los consulados de los inmigrantes mexicanos. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto lamentó el miércoles el decreto de su homólogo estadounidense Donald Trump que ordenó construir un muro en la frontera con México y reiteró que el país latinoamericano pagará por él. Además, Peña Nieto ordenó que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos refuercen sus medidas de protección para los migrantes con nacionales. Peña no se refirió a la reunión con Donald Trump programada para el próximo martes, pero recordó que la orden ejecutiva de su homólogo ocurrió mientras se encuentra en Washington una delegación mexicana para iniciar el diálogo con el gobierno del magnate. Cada enero miles de fieles vudús, turistas y descendientes de esclavos peregrinan a la puerta del no retorno en Huidá, Benín. El momento en el que sienten que un espíritu se ha apoderado de sus cuerpos. Con el trance alcanzan un estado sagrado. Huidá, antiguo punto de comercio de esclavos, acoge el Festival Anual de Vudú de Benín. Todo africano nace vudú. Por eso a nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, se los llevaron para la esclavitud. Ahora sus espíritus vuelven a nosotros aquí. El festival tiene lugar en la puerta de no retorno, construida en memoria de los millones de esclavos que pasaron por esta pequeña ciudad costera y que extendieron el vudú a las Antillas, Brasil y Estados Unidos. Es de Huidá de donde el vudú se extendió por el mundo entero. Hay que reconocerlo, es algo que no hay que negar. ¿Qué es el vudú? Es la naturaleza, los cuatro elementos de la naturaleza. Respetarlos y conocerlos y respetar sus principios. Huidá se convirtió en un punto de peregrinaje para los 50 millones de fieles del vudú cuando se fundó el festival en 1993. Vienen visitantes de todo el mundo, muchos a la búsqueda de sus ancestros, otros en un viaje espiritual. Quería ver por mí misma lo que es el vudú. Aquí es una religión nacional y no el aspecto negativo de clavar alfileres en muñecas y hacer magia para el diablo. La gente que practica vudú es encantadora, es muy amable. El vudú y la esclavitud unidas para siempre en esta franja de arena donde quizás algunos puedan hacer las paces con el pasado. Llegamos al final de la tercera emisión. Gracias por habernos acompañado y nos veremos mañana en una nueva cita. ¡Gracias por ver el video!